...dejáis la trampa completamente camuflada como escondida... ...eso es, para que esté más naturalizada y tenga menos miedo a entrar al cebo que le ponemos... ...el cebo es lo que estamos viendo... ...un huevo, además se lo untamos con crema de cacahuete... ...que también les gusta una barbaridad... ...incluso a poner una chuchería, una nube... ...sí, les encanta, se lo ponemos a la entrada de la jaula... ...para que él vaya siguiendo el cebo de la chuchería... ...y llega hasta el huevo y pueda entrar dentro... ...esto es una pelota de ping-pong... ...porque así, mientras esté ahí metido, si se diera unas cuantas horas, pues está entretenido. Los mapaches son muy listos, además de peligrosos... ...dentro de las especies invasoras, además es una de las de mayor preocupación en la Unión Europea... ...en Norteamérica, proviene de Norteamérica y lo llaman el oso lavador. Cuando coge un reptil, que es lo que suele comer, el reptil o anfibio... ...ese animal echa una sustancia, un veneno para protegerse... ...¿y qué hace el mapache? Pues el mapache coge y lava, lava el anfibio... ...le quita esa sustancia para poderse lo comer. Está acabando con la flora y la fauna de muchas zonas. Su capacidad de reproducción, pues desplaza a los depredadores autóctonos... ...la nutria, las garduñas y tal, y se instala. Produce daños en los cultivos, el maíz le gusta muchísimo... ...produce daños en las granjas de gallinas... ...aquí... ¿Llega a comer gallinas? No. Sí. Y es hasta aquí donde llegan esos mapaches capturados... ...al Centro de Recuperación de Animales Silvestres... ...de la Comunidad de Madrid. Este es un mapache macho, es el único que tenemos aquí... ...en el Centro de Recuperación. ¿Vino? Viene del Parque Regional del Sureste. Y es ahora mismo, por decirlo de alguna manera... ...el lugar donde más problemas tenemos en la Comunidad de Madrid... ...con este tipo de animales. Uno de los problemas que tiene este animal, en cuanto a su proliferación... ...es depredador, es peligroso, pero es que es muy longevo... ...y también cría bastante. El mapache es capaz de reproducirse desde el primer año de vida... ...y tiene una media de cuatro o cinco crías por año. ¿Y cuántos años puede durar? Pues más de doce, seguro. Y lo que hacemos con ellos es, primero, intentar introducirlos... ...en un programa de educación ambiental... ...o bien en programas de investigación... ...y aquellos que ya no podemos hacer los cargos de ellos... ...pues tienen que ser sacrificados. Si podemos hablar de que la plaga que existe en la Comunidad de Madrid... ...está controlada, está remitiendo. Bueno, las poblaciones que actualmente existen en la Comunidad de Madrid... ...están controladas a dos enclaves del Parque Regional del Sureste... ...en torno al Jarama y al Henares. Con lo cual está bastante acotado. Sí, lo tenemos bastante acotado.